¡Hola! Yo soy Kuno y el día de hoy vamos a estar jugando Truth or Lime. Mis amigos de Espacio me tienen varias preguntitas aquí y yo tengo que escoger si responder la pregunta o comerme un limón. Estaba. Ok. Once. Sí, soy tóxico, la verdad. Lo mío es mío y de nadie más. No, pues déjame le guardo el limón. Sí, sí. That was good. ¡Ay, no! No, entonces me besaría con Maluma. Me besaría con Maluma. Obviamente me casaría con Maluma y por supuesto. Y pues para cerrarro a Alejandro porque lo admiro y todo, pero... pues soy amigo de la Rosalie, entonces no. Entonces, como no, o sea... Creo que fue a Carol. Sí, creo que fue a Carol diciéndole que muchas gracias por la invitación y que la quería mucho y publicó la foto. La foto. ¡Sí, sí, sí! Ha, el chocito, va a ver. Something more appropriate for papicuno. ¡Suscríbete! ¡Eso fue bueno! ¡Suscríbete! Me voy a comer un limón. Y ya los shots ya me pegaron. Adrede agarrado en el limón agrio, ¿no? ¡Puta! Eso sí lo puedo decir. No sé cuál tengo. ¡Ay, sí! La primera foto que tomé es de cuando adquirí a mi bebé, que es Dolce. Ella es mi bebé, es mi perrija. Pues a Maluma, porque me dijeron que me había publicado en sus historias. Entonces quería ver si sí, y me metí a sus historias y todo. Y dije, mmm, me subió, no me mencionó, misterioso. Sí, pero es para mayores de 18. Shot. Este ya no lo sentí tanto. Sí, tengo el iCloud conectados, entonces me puedo meter a sus redes y a lo que él está haciendo y viendo. Estoy toxic. Sí. O sea, reviso su celular desde mi celular. Con Caliuchis se sabe, se conoce la historia, que su equipo nos contrató para hacerle publicidad a su canción en TikTok y subir como un post con ella en Instagram. Entonces como que en ese tiempo tenía todavía el hate por la polémica de los saludos. Entonces mucha gente le empezó a decir a Caliuchis de que no, por qué con él, qué onda con él y que no sé qué. Y ella tuiteó de que, ay, es un fan. Como que tuiteó algo así como de, yo no tengo ninguna relación con ninguna persona que me encuentro en la calle. Que solamente son fans y a los que accedo a tomar una foto, te quiero mucho. Y yo así como de... Oh, Dios mío. Sí, o sea, siempre en el momento en que nos reunimos, había otras personas de TikTok y ella como que todo el tiempo convivió, se la pasó muy bien, no sonrió y todo. Y de hecho, cuando publiqué las historias y las fotos, creo que hasta me dijo de que a mí me encantó conocerte y todo. Cuando subí las fotos fue cuando me dijo de que borralas y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y luego ya en eso, no las borré nunca, o sea, ahí las tengo. Y en eso puso ese tweet, me dejó de seguir y como que tiempo después se dijo que no, 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 de que I don't know him, o sea, solamente es un fan. Y yo, bebé, there's three thousand dollars there that you paid me. Sí, o sea, el team. Pero estuvo bien porque, o sea, hasta el team se pidió disculpas de que no, una disculpa por ese acontecimiento y así, pero todo bien, Cali, besos. Pues muy bien, esto fue Truth or Lime, or Shot, en este caso, con Espacio. La verdad, me lo pasé muy bien. Ya saben que todo lo que hacemos aquí es simplemente divertirnos, mi experiencia. Que les guste y se entretengan. No agarren polémicas de aquí. Y si sí lo hacen, no olviden mencionarlos. Los queremos. Compártelo. Chau! 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 Chau!